Que yo le dije, oye, tengo una duda, ¿qué es para ti una bichizuá? Dice, ¿qué es eso? ¿Una qué? Bichizuá. Mi gente, mi gente, mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio. Esta ocasión nos vamos a dirigir al Centro de Morelia y le vamos a preguntar a la gente qué es lo que más les enorgullece de ser michoacanos. Vamos a darle. Señoras, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, ¿son de Michoacán? Las tres son de Michoacán. ¿Desde dónde estás, señora? ¿Yo? Aquí es de Morelia. ¿De Morelia? ¿Y usted? De Morelia. ¿Y usted, señora? Igual. ¿También? ¿Y se sienten orgullosas de ser michoacanas? Ah, sí. ¿100% o hay más? 100%. ¿100%? Sí. Ok, ¿qué es lo que más le enorgullece o qué es lo que más le gusta de Michoacán? Mucho, todo. ¿Qué es lo que más, qué es lo que más? Mucho, mucho, mucho. Estamos libres, hay mucha agua. ¿Qué es lo que más te enorgullece de ser michoacana? Mucho. Las tradiciones, el dulce, todo lo que hay. Con la gente que hay, que somos muy buena onda. Ok, si viniera algún extranjero aquí a visitar Michoacán y le tuvieras que recomendar así, lo primero, primero que haga, ¿qué es lo que le recomendarías? Venir a consumir dulces, que conozcan todos los dulces que hay aquí, que todos son muy buenos. Entonces, lo primero que le recomendarías es venir a probar los dulces de Michoacán. ¿Qué es lo que más te gusta de Michoacán? La comida, la típica. ¿Cuál es tu favorita? Las corundas. ¿Las corundas son tus favoritas? Sí. ¿Y algún pueblito, algún sitio que te guste más de Michoacán? ¿Qué es lo más bonito de ser michoacano? Pues su cultura, es muy bonita la cultura de Morelia, y prácticamente Michoacán es un gobierno, es un municipio, es un estado muy hermoso. Señor, muy buenas tardes. ¿Una pregunta a ustedes de Michoacán? No. ¿De dónde es usted? Siguatanejo. ¿De Siguatanejo, de Guerrero? Ya. ¿Qué es lo que más le gusta de Michoacán? Mira, me voy a presentar. Claro que sí. Yo estudié hotelería y gastronomía en Acapulco, Guerrero, en el año 68. Aquí hay escuelas de repostería, de cocina y de todo. Cierto día aquí hubo una graduación, una graduación culinaria. ¿Qué pasa? Que yo le dije, oye, tengo una duda, ¿qué es para ti una bichizua? Dice, ¿qué es eso? ¿Una qué? Bichizua. No, yo tampoco sé qué es eso. Yo tampoco, no lo conocen ustedes porque son de aquí, no transitan, no caminan, no viajan y menos piden esto. ¿Qué es lo que más le enorgullece o qué es lo que más le gusta de Michoacán? Pues sobre todo su naturaleza, su clima, todo lo natural. ¿Algún sitio natural en Michoacán favorito, que sea su favorito? Pues Uruapan, es una ciudad muy bonita. ¿Una bollavesa? ¿Qué es esa? Realmente, pues no sé, tu maestro te dio el certificado de pasante a cocina, a reposaría, simplemente porque le caes gordo, simplemente, punto. ¿Qué es lo que más le gusta de Michoacán? Recorrer todo el centro de Morelia porque la verdad es precioso. ¿De dónde me dices que son amigos? De León, Guanajuato. ¿De León? ¿Es la primera vez que he visto en Michoacán? No. ¿Qué es lo que más les gusta de Michoacán? Bueno, su comida, sus iglesias, sus arquitecturas, es lo que más me gusta a mí. Si me preguntara por lugares fuera de Morelia, les recomendaría Capula. Conozco a la gente de Capula, es gente muy trabajadora, es gente muy noble y es gente muy solidaria. Le recomendaría visitar, bueno, un pozole en Quiroga, riquísimo. Le recomendaría Sinsunzan, también es muy bonito, tiene mucha artesanía, mucha alfarería. Y por supuesto Pátzcuaro, es uno de los lugares, mis lugares favoritos. Pátzcuaro tiene mucha, mucha historia. Los Azufres, Pátzcuaro, este, irnos a, a lago. ¿A cuál lago, a cuál lago? Acá va, de Pátzcuaro y luego el de adelante de, ¿cómo se llama el que está adelante de Pátzcuaro? Que también está el lago de, ¿Ciragüen? Sí, Ciragüen. Y Uruapan, ir a su parque de Uruapan, irnos a la playa de Michoacán, este, irnos a los bañuarios. Hermanito, una pregunta, cargan, ¿eres de aquí de Michoacán? No. ¿Eres de Michoacán? No. ¿De dónde eres, hermano? De Sinsimocato. ¿De dónde, cargan? Sinsimocato. ¿Dónde queda eso? Ah, para el lado de Guaniqueo de Morales. ¿De qué estado? De aquí de Michoacán, también. Y le estamos preguntando a la gente, ¿por qué siento orgullosa de ser Michoacana? Ay, porque tenemos una ciudad preciosa, un estado precioso. ¿Usted de qué parte de Michoacán es? Aquí, de Morelia, Michoacán. ¿Es moreliana? Moreliana, orgullosamente moreliana. Ok. Si viene a algún extranjero y le tuviera que recomendar, tres cosas que hacer aquí a Michoacán, ¿qué le recomendaría? Las morelianas, que estas son las morelianas. Ok. El ate, que ha sido reconocido mundialmente como típico de aquí. De Morelia. De Morelia. Y qué más, qué más, un rollito de guayaba. De todo, todo es delicioso aquí. Y si viene a algún extranjero aquí a Michoacán, ¿qué sea lo primero que le recomendaría hacer, llegándolo luego? Pues yo digo que llegar a instalarse en Morelia, Michoacán, porque es una belleza virreinal, una grandeza. ¿Y algún pueblito mágico o algún lugar que...? Somos rodeados de pueblitos mágicos, para donde le den aquí todo es precioso. ¿Alguno favorito? ¿Qué será? Janixio, Páscuaro, Quiroga. Este, pues para donde le hagamos. De acuerdo. ¿Algún platillo michoacano típico que le guste, es su favorito? Uchepos. ¿Uchepos? Sí, cómo no. Uchepos. ¿Le gustaría invitar a la gente a que venga a visitar Michoacán? Por supuesto, tienen que venir a visitar Michoacán, Morelia. Y si no visitan el mercado de dulces, no visitan Morelia. ¿Qué es lo que más le recomendaría a los extranjeros cuando visiten aquí Michoacán? Bueno, en este caso, Morelia. Lo primerito. Realmente, pues la palabra bienvenido, pues, pero a lo que vienen ellos es a la diversión, el chupe, el mezcal, más que nada, llama la atención. Pero platillos no los acogen, no los toman, simplemente son chupe, botana, ¿sí? Oye, hermanito, una pregunta. ¿Eres de Michoacán? Sí. ¿De qué parte de Michoacán eres? Taníbaro. ¿Qué es lo que más te gusta de Michoacán? Su cultura, sus plazas, sus monumentos. Es un estado muy rico en historia, tanto como en recursos naturales. Ok. ¿Tienes algún platillo michoacano típico que te guste? Algún platillo típico, las corundas. ¿Son tus favoritas las corundas? Las corundas. ¿Y algún platillo típico michoacano, tiene alguno favorito? Yo sí, tengo muchos. Me gusta mucho la sopa tarasca, los uchepos, las corundas. ¿Le gustaría invitar a la gente a que visite Michoacán? Pero por supuesto que sí, aquí estamos esperando el turismo con los brazos abiertos. Digo, Morelia tiene mucho que ver, el mercado de dulces es el segundo lugar más visitado de Morelia. Somos la cara de Morelia el turismo. Detrás de nosotros hay mucha gente que vive del turismo. Entonces, con muchísimo gusto los invito. Y vengan, visítenos, conózcanos, denos la oportunidad de servirle. ¿Tamales, oaxaqueños? Digo, dame uno. Digo, son de Oaxaca, porque conozco Oaxaca, Mentepeque y todo eso. Ok. Pero, yo los pruebo y te digo que falta algo. ¿Cómo? ¿Es de Oaxaca? Sí. Pues no son oaxaqueños. Te lo hablo derecho. Yo soy bien derecho para todo, jefe. ¿Algún platillo en especial que te encante? El mole. ¿El mole? Excelente, hermano. Muchas gracias. Igualmente, que tenga buen día. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Y este, ¿qué es lo que más le gusta, señora? Pues, también todo lo de aquí, de Michoacán. ¿Algún lugar favorito de Michoacán? Pues, te voy a decir la mera verdad. A mí me gusta la política. Estoy esperando, sí, la mera neta. ¿Es lo que más le gusta de Michoacán, la política? Sí, la política. Quiero que gane el PRI. ¿Qué es lo más bonito de ser michoacano? Pues, llevar el orgullo y la bandera implícita en uno. Ser michoacano es ser gente leal, ¿no? ¿Qué es lo que más le gusta de Michoacán, hablando de sitios? Pues, yo creo que todos los lugares de Michoacán son bonitos. No tengo un lugar preferido porque todo el territorio michoacano es hermoso. Hay pueblos mágicos que no están así decretados por la Secretaría de Turismo y otros que lo son decretados por ellos mismos, pero que ya lo eran mágicos antes de que lo decretaran. Claro. Entonces, pues, bienvenidos a Michoacán, todos los que vengan. Y el que viene ya no se quiere ir. El error número uno de un gerente, de un capitán, de un encargado, es darle trabajo a Juan de la Patada. Más no saben si están o no están preparados. Entonces, yo hice plática, porque yo quiero trabajar de noche, una palabra. Quiero trabajar de noche. Entonces, yo vi el periódico y necesitaba, necesito un barman. Fui y me dijo así. Dice, no, señor, usted ya está grande. Le digo, sí, pues, estoy chaparro, pero estoy grande en esto. ¿Algún pueblito mágico o algún otro lugar que conozcas de Michoacán que te haya gustado mucho? Pátzcuaro. Pátzcuaro nos gustó mucho. Siente uno como que se transporta a otra época, como a otro tiempo. Entonces, se siente muy bonito estar ahí, la nieve de pasta, toda su, también su, conocemos su gastronomía. Está todo muy bien ahí, está muy bonito. Vengo de la costa y quiero trabajar. Entonces, no, pues, no hay trabajo para usted porque usted ya pasó la edad. Bueno, sí te entiendo, pero yo quiero trabajar. Claro. Entonces, de pura onda, de pura onda mía fue esta. Bueno, de pura decepción me voy a quedar a chupar aquí. Digo, danme, por ejemplo, un Rob Roy, un Manhattan, dice, ¿qué es eso? ¿Cómo que? Pues, no me entendieron, no saben. No saben. Pero sí, te digo una cerveza y me la destapo rápido. ¿Sí? Es más accesible, pues, para la media de las personas. Claro. Y, bueno, pero en conclusión, ¿qué es lo que más le gusta entonces de Michoacán? Sí, no la gente, sino simplemente la ciudad, conocerla, aprender más de lo que tiene. Pero a ti yo no, porque ya, digo, ya los he probado todos, ¿sí? No, ni idea. Listo, mi gente, pues, hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo lo hice. Déjenme los comentarios a ustedes qué es lo que más les enorgullece de ser michoacanos, qué es lo que más les gusta. Y si quieren estar atentos para un próximo video, los invito a que se suscriban a este canal, activen la campanita y también le den un like a este video. Nos vemos otra aventura, mi gente. Yo soy yo, tú eres tú, simplemente, yo no me comparo con los dos. Yo soy yo, tú, yo soy yo.